El alma de Rappi es un bandoneón Y un boliche tiene en su corazón En la radio Rappi tiene su pasión Rappi, 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 Rappi Estudio D de Radio Rivadavia Gente afinando, gente preparando un trío Es el trío contemporáneo Y al lado mío un hombre No sé si asustado Porque jamás cantó a la mañana No sé si asustado